Con nosotros la doctora Lisset López, ella es psicóloga, ustedes ya la conocen, y también el doctor Miguel Alegre, el abogado del programa. ¿Cómo estás? Lisset, ¿qué tal? Hola, doctor Miguel Alegre. Gracias por estar aquí. Yo creo que el día de hoy podemos avanzar mucho. Ustedes ya han escuchado lo que ha dicho Laurita. Antes quiero que ustedes escuchen otro audio. Lo que pasa es que yo tengo problemas de aguja. Eso es lo que tengo, pánico. Ya, para ir a esas instituciones hay que tener problemas de vacaciones. Yo no tengo. Me da miedo la vida. ¿Y ahora? ¿Va a esperar que todavía pase la pandemia y que ya no haya lo de la vacuna? No, no, sí. ¿Aún mientras no van a tomar a sus hijos todavía? No, para mí no es problema eso. Lo que pasa, yo no firmé porque yo no tenía tiempo. ¿Por qué no tenía tiempo? Porque yo no había prestado unos 30 mil salas. Tenía que trabajar todos los días. De noche a noche. Porque yo salía cuando estaban durmiendo, llegaba cuando estaban durmiendo. No hemos vivido en otro sitio, ni siquiera acá. Acá hemos vivido ya cuando había un momento que yo me puse mal. Yo tenía que descansar un mes. Ustedes acaban de escuchar el audio de Ladislao Martínez. Dice que, bueno, no los reconoció, no reconoció a sus hijos porque no tenía tiempo. De alguna manera corrobora lo que ha dicho Laurita. Y que luego pues le tiene miedo a las inyecciones y como obviamente no está vacunado, entiendo yo que si le tiene miedo a las inyecciones no se puede vacunar, entonces lógicamente va a el RENIEC y ¿qué sucede? No te dejan ingresar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Estoy espantada. Y después cobra 7 mil soles para venir aquí al programa. No mantiene a sus hijos, no los reconoce. Es doctora Lisette López. Andrea, quiero dirigirme a Laurita. Doctora. Y decirle lo siguiente. Laurita, no estás sola. Quiero que sepas que desde hoy cuentas con mi persona para poder empezar un proceso de terapia. Lo primero que quiero que sepas es que yo te estaba escuchando y tú comentabas y decías que para ti lo más importante era el tema familiar. Y es ahí donde quiero decirte que tú puedes lograr ser feliz al lado de tus hijos y que en este proceso de terapia te va a ayudar para fortalecerte como persona, lograr tener ese indicador de seguridad, de darte cuenta de que no puedes dejarte de lado, de que tu felicidad depende de ti. ¿Cómo se recupera la autoestima, doctora Lisette López? ¿Cómo uno puede recuperar? ¿Cómo uno puede verse al espejo nuevamente con admiración, con respeto hacia uno mismo? Lo podemos lograr, Andrea, primero dándonos cuenta lo que estaba diciendo, que tu felicidad depende de ti. Lo segundo, esas personas forman parte de tu vida, pero tú, tu accionar, tus conductas son lo que hace que tú seas una persona única. Y siempre tienes que ir dándote cuenta que todas las personas tenemos cualidades y cosas por mejorar. Gracias, doctora. Estoy tratando de sacar adelante por mis hijos, por mí misma, porque yo tengo una deuda conmigo misma. Y yo siento que ahorita yo no tengo tiempo para deprimir. Pero hay algo importante, Laurita. No puedes permitir, o no debes, o no debes permitir que él ingrese a tu casa. Tú no eres su mamá. Todo el mundo me lo ha dicho, Andrea. Todo el mundo me lo dice. Pero honestamente, Andrea, te soy honesta. Yo, con ver el rostro de mis hijos felices, aunque sea por un momento más, diciendo mamá y papá, yo estoy, me siento satisfecha. Pero eso no es real, Laurita. No es real. A costa de mi sufrimiento, sí. No, no hablo de ti, hablo de tus hijos. Y quiero que me entiendas algo, y te lo digo con todo cariño, de verdad, y con todo el respeto que siento por ti, ojo. Y con la confianza que me estás dando. No, por favor. Esa felicidad no es real. Probablemente. Tus hijos tienen un papá, y el papá está bien que los visite, y no, no tiene nada de mal ojo que tú les permitas el ingreso, pero no se tiene por qué quedar a dormir. Hasta ahí nomás, él tiene que tener un espacio. Él no es tu hijo, no tienes que mantenerlo. Yo lo sé. Y se porta pésimo contigo, y pésimo con tus hijos. En ese sentido, totalmente de acuerdo con Andrea, tienes que darte cuenta de lo siguiente. Desde hoy en adelante tienes que aprender a poner límites sanos, y decir, no voy a aceptar esta conducta de esta persona. Esta persona se tiene que hacer responsable de sus conductas, de sus acciones. Tú no. Lo que te está diciendo la doctora Lizeth López, es que esta terapia, y que estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Estoy segura que la necesite, probablemente. Para tus dos hijos, para ti y para tus dos hijos. Porque de él se va a encargar el doctor Miguel Alegre. Gracias, Andrea. Así es, Andrea. Laurita, has esperado demasiado tiempo como muchas mujeres. Y no solamente eso, a veces muchos hombres utilizan la manipulación. No me hagas juicio porque me van a meter preso. Para comenzar, para que vaya preso es la última etapa del proceso. No es al comienzo. Un proceso, en este caso, cuando un hombre no quiere reconocer a un hijo, se le presenta una demanda de filiación y alimento. Al hombre le llega la demanda y él tiene 10 días para decir si se hace la prueba del ADN o no. Si él no contesta la demanda y no se hace la prueba de ADN, el juez lo declara padre. Y de ahí se fija una pensión de alimentos. En concreto, Laurita, si tú no presentas tu demanda, él y muchos hombres como él no van a asumir su responsabilidad. Habla de familia, habla de integridad. Pero si tú le comienzas demostrando a este varón que tiene que asumir su responsabilidad, porque no es un favor lo que te hace a ti ni a sus hijos al reconocerlo. Es su obligación y es su deber. Tú, como madre, quieres darle un buen ejemplo a tus hijos, presenta su demanda. ¿Para qué? Para que este hombre asuma su responsabilidad. De esa manera el sistema legal te puede ayudar. Y no necesita la vacuna porque inmediatamente, como seguro no va a responder la demanda, el juez automáticamente va a decir que él es el padre. ¿Lo vamos a hacer, Laurita? Adelante, doctor. Vamos con todo. Vamos con todo. Me encanta con esa actitud, eres una mujer fuerte, eres una mujer encantadora. Y eso quiero que lo dejas. Eres una mujer muy bonita, con una belleza muy, 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 de verdad, especial. Y te lo digo por lo bonito que ella transmite cuando ella habla. Unos ojos lindos. Eres una mujer que vale mucho, créeme lo que te digo. Gracias, Andrea. Y lo que acabas de hacer es el inicio, de verdad, hay que ser valiente para estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Lisset López. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias, Andrea. Empezamos hoy. Yo por eso siempre les digo que nunca es tarde para volver a comenzar. Y yo creo que este es un nuevo inicio para ti, Laurita. Te deseo todo lo mejor. Gracias por la confianza, gracias por haber venido, porque hoy, ¿cuántas de ustedes que han escuchado, Laurita, se sienten identificadas? Y estoy segura que igual que el día de hoy comience el cambio. Quieranse, valoranse y valórense. Y como siempre les digo, no tienes por qué estar al lado de un hombre que te hace sufrir, que te hace llorar. No, no tienes por qué estar al lado. Tienes que estar al lado de un hombre que realmente te quiera, que te valore y que te dé lo que tú mereces. Y sobre todo respeto. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Laurita. Gracias.